Gloria a Dios. Recibiremos su palabra diciendo resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí. Resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Resignadamente esperé en Jehová e inclinóse a mí, e inclinóse a mí y oyó mi clamor. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Y me hizo sacar del pozo de miseria, del lodo senadozo. Y puso mis pies sobre Peña y enteresó mis pasos. Tú, Jehová, no te apartes de mí. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu verdad. y verán estos muchos y temerán en Jehová. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Resignadamente este Jehová, entre los y a mí, entre los y a mí, yo, yo y mi amor. Resignadamente este Jehová, entre los y a mí, entre los y a mí, yo, yo y mi amor. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Tú, Jehová, no te apartes de mí, tu misericordia y tu verdad. Y me hizo sacarte el pozo de miseria, de los enagosto. Y me hizo sacarte el pozo de miseria, de los enagosto. Y me hizo sacarte el pozo de miseria, 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 Amén. Amén. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos, muy contentos de que un día más tú nos has dado vida, nos has dado salud. Y que un día más, Señor, podemos alabarte, podemos bendecirte y darte las gracias porque en ti estamos confiando. Así que cada hermano, cada hermana, Señor, que está a través del internet, Señor, quizá mi hermano de Lanco, o mi hermano, Señor, de Osorno, o mi hermano de Valdivia, o mi hermano de Victoria, o mi hermano de Las Casas, Señor, o mis hermanos de ahí del lago Villarrica, o Señor, de este lugar de... Señor, sea tú bendiciendo a mis hermanos que están sintonizándome en esta obra. Ayuda a mi hermana Frecia con sus hijos ahí en la ciudad de Copiapó, Señor, a nuestra hermana Inés. Se estuvo grandemente obrando en ellos, Señor. Oramos por estos ancianos, ahí en la serena, Señor, que tu Espíritu Santo sea bajando, guiándole y guardándole, Señor. Oramos por los hermanos que estuvieran sintonizándonos ahí en Corral de Piedra, Sagrada Familia. Oramos en fe creyendo, Señor. Si nuestro hermano Soto estuviera también sintonizándonos ahí en Longaví, oramos para que tu gracia, para que tu Espíritu Santo sea con ellos, Señor. Y nosotros, que estamos aquí, Padre, y hermanos que nos vemos, dondequiera que ellos estén, sé tú con ellos, Señor. Y nosotros te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria por estar aquí reunidos juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Así que ahora permítelo, Señor, entrar a tu palabra, que tu palabra es vida, que tu palabra siempre nos da más de lo que nosotros tenemos. Todo lo entregaremos a ti, Padre, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos, mi hermano, a abrir la Biblia en Juan 5, 24. Quiero estar predicando no sé cuánto tiempo, estaré unas dos semanas, solamente de la expresión vida eterna. Así que esperamos que Dios les ayude. Y mandamos saludos para Concepción. Amén. Amén. Y mi hermano va a estar ahí con nuestro hermano. Amén. 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 Y también la iglesia del Tabernáculo de Adoración del Dios Vivo de Arica le mandaron saludos para este lugar, mi hermano. Amén. Estamos muy contentos, muy agradecidos por el compañerismo que tuvimos, mi hermano, por los días que estuvimos. Yo estuve con mi esposa del día martes, mi hermano, allá hasta el día martes. Le doy gracias a Dios por sus oraciones. Le doy las gracias también por la cantidad de hermanos, ministros y esposas que fueron. Fueron 40 ministros con el hermanito Lara de la ciudad de Quique y creo que habían 20 o un poquito más, 21 esposas de ministros. Así que fue un gran tiempo. La hermana fue a andar ella por ahí por el morro de esos lados que anduvieron. No me ha contado todo donde anduve. Ya lo sabré ya. Así que le damos las gracias al Dios de la gloria. Amén. Todos los hermanos hermanos de Perú. Habían como siete. Habían tres o cuatro de Bolivia. Habían dos de Argentina y había uno de Brasil. Y los demás eran locales. Damos gracias por el compañerismo, por la palabra que salió. Creemos que estamos llegando a una parte muy importante. Tu palabra dice que habrá en el tiempo del fin un rebaño y un pastor. Amén. Creemos que ese pastor es el Espíritu Santo. Amén. El hombre tendrá que hacerse a un lado y darle la plenitud al Espíritu Santo. Amén. ¿Cuánto lo creen así? Amén. Mi hermano que vienen a hacer aseo aquí a la iglesia el día sábado ellos deben de orar antes de hacer aseo porque aquí no está el hombre en este lugar habita la plenitud del Espíritu Santo. Amén. Mi hermano estuvieron trabajando ahí y antes de empezar a hacer algo ustedes deben orar no por el lugar deben orar por el respeto al Espíritu Santo. Amén. Todo lo que hagamos aquí adentro debemos tener respeto al Espíritu Santo. Amén. Fíjense que ya en la antigüedad mi hermano no se movía una mosca el respeto que hay en el templo pero hoy día a veces no tenemos respeto ni por nosotros mismos que el Espíritu Santo tiene que estar morando aquí adentro. Amén. Así que Dios nos ayude. Dios nos dé gracia. Queremos que en este lugar que sin hablar pecadores sean convertidos. Amén. Amén. Entonces veremos la gloria que cuando la presencia del Espíritu Santo bajó ahí en Éxodo 40 cuando la presencia del Espíritu Santo bajó en pleno ahí en Segunda de Reyes 6 en el capítulo 7 la presencia del Espíritu Santo cuando bajó en Pentecostés mi hermano no podían ni administrar estaban todos como borrachos entonces yo le digo estamos esperando algo algo que nos cambie Amén. No queremos tener una adoración carnal queremos tener una adoración de corazón Amén. Amén. Y ojalá Dios nos ayude y la adoración de corazón no es de mente no es de conocimiento no es como debo comportarme es que aquí venimos a adorarle al Espíritu Santo Amén. Y debemos tener respeto al Espíritu Santo Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Las hermanas van a la cocina y ahí deben tener respeto al Espíritu Santo porque saben que aquí está saliendo la palabra y le van a dar una comida al niño le van a calentar una comida no es para que las hermanas se pongan a conversar cuando las hermanas se pongan a conversar y se salen de esta adoración que son adoradores carnales porque venimos a adorar al Espíritu Santo ¿Cuántos queremos tener más del Espíritu Santo? Amén. 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 Gloria a Dios. La palabra de Dios dice de cierto de cierto digo el que oye mi palabra y cree y cree al que me ha enviado tiene vida eterna y no vendrá a condenación más pasó de muerte a vida. Amén. Voy a leer la escritura que toqué varias predicaciones aquí en la iglesia Juan 17.3 Así que si mi hermano viene a ensayar igual Amén. Amén. antes de hacer cualquier cosa vamos a orar Amén. 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 Miren Juan 17.3 Esta empero es la vida eterna Amén. ¿Están contentos? Amén. que te conozcan que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado Amén. Amén. Jesús está presentando ahí al que ha enviado cual es Jesucristo Amén. Así que Dios nos ayude Dios Padre Celestial te ruego esta tarde Señor que tu presencia sea bajando a través de estas escrituras a través de estos tractos de mensajes del profeta que tú has colocado en mi corazón Padre después de tener estas reuniones maravillosas gloriosas reuniones que hemos tenido allá Señor allá en en Arica más o menos quizás ocho reuniones que tuvimos te damos las gracias Señor te damos la honra te damos la gloria quizás unas reuniones cortas tres horas otras fueron de seis horas cinco horas y media pero Señor aunque nuestros cuerpos estaban cansados podemos decirte gracias gracias Señor porque tú eres el mismo de ayer hoy y por los signos gracias Señor porque yo veo tu escritura cumpliéndose al pie de la letra en el tiempo del fin habrá un rebaño y un pastor y estoy creyendo esta tarde que el pastor que está aquí Padre sea tú mismo Señor tú eres el verdadero pastor de nuestras almas no hay hombre alguno que pueda tomar tu lugar no hay profeta que pueda tomar tu lugar no hay apóstol que pueda tomar tu lugar no hay evangelista porque tú eres el pastor de nuestras almas tú eres el pastor y obispo de nuestras almas te ruego esta tarde Padre que seas tú vivificando tu palabra que tú predestinaste nosotros desde antes de la fundación del mundo antes que este mundo fuese mundo tú puedes predestinar esa palabra Padre te puedes Señor puedes tú vivificarla Señor y hacernos mejores creyentes de los que hemos sido hasta este día te damos la honra te damos la gloria en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén tomen asiento mi hermano y confiamos en la gracia del Señor Jesucristo que Dios nos ha de ayudar ¿cuántos han venido contentos? Amén no les pregunto cuántos han venido orando porque yo sé que muchos aquí no oran hoy día Amén pero les pude preguntarle ¿cuántos han venido clamando? Amén 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 porque lo que más cuesta al creyente así llamado creyente con los trabajos con el que hacer con las preocupaciones de orar por eso no les pregunto mi hermano cuánto han orado para que no no se sientan en vergüenza o ponerlo en aprieto vergüenza es ponerlo en aprieto pero yo les pregunto ahora a ustedes cuánto han clamado porque en el trayecto del día ustedes pueden ir a trabajar van clamando pueden estar trabajando pueden estar clamando luego vienen a la reunión vienen clamando vienen deseándose mejor que lo que han sido Amén yo estaba en el escritorio y sentía un peso aquí por eso es que le estoy hablando de esta manera y el peso se siente Amén yo soy muy sensible mi hermano y sé ahora si soy yo el pesado bueno Dios me perdone a mí Amén pero es el día que quizás yo más he orado más me he consagrado me he levantado de temprano de las ocho de la mañana desperté antes mi hermano y luego he estado orando y estuve hasta casi a las dos de la tarde así que yo le digo a ustedes como vienen ustedes clamando vienen deseando algo más de Dios pero yo al entrar ahí escucharlos cantarlos los encontré mal puede que puedo ser yo que está mal ustedes vienen bien Amén se siente una presencia pesada es porque a veces muchos no vienen bien Amén Amén ojalá Dios les ayude y cuando ustedes no vienen bien mi hermano tienen problemas porque la palabra va a rebotar en la mente nada va a bajar al corazón y recuerde que nosotros venimos aquí tenemos que unir con el Espíritu Santo tenemos que adorar en el Espíritu y cuando hay una adoración en el Espíritu todo nace por sí mismo Amén Amén ojalá Dios nos ayude si aquí hay dos o tres hermanos en el Espíritu y viene entrando un cuarto hermano y quizás no viene bien por causa que no viene bien y hay tres en el Espíritu esos que estés que también lo atraen se sienten atrapados Amén 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 pero su siervo el profeta nos dijo en esta edad que cuando alguien viene mal ese se comunica con el otro con el otro con el otro y están haciendo la fuerza Amén entonces usted tiene que descubrir y entender este es el día que tenemos que llegar a captar y a entender y entrar en una atmósfera celestial en la cual no queremos una atmósfera carnal no queremos una atmósfera de avivamiento Amén queremos una atmósfera de avivamiento espiritual Amén no una atmósfera de avivamiento carnal Amén ¿Cuánto me entienden lo que acabo de decir? Amén no hayan a pensar que yo estoy en contra del avivamiento no mi hermano yo creo en el avivamiento y cuando Dios aviva nuestra alma mi hermano no hay manera usted puede estar solo y aviva mi hermano Amén usted puede estar solo y está llorando Amén Amén no necesita congregación necesita solamente la presencia del Espíritu Santo Amén Amén no necesita tener diez, veinte hermanos a su lado para adorar usted solo adorará Amén porque es un adorador Amén ¿Cuánto lo cree? Amén 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 Oh Dios nos ayude Dios nos dé fuerza Amén Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos Amén entonces mi hermano usted viene aquí a este lugar no viene por cumplir no viene para que lo vean usted viene a adorar al Espíritu Santo Amén Amén Adorar al que lo creó Amén Adorar al que hoy día en la mañana lo hizo clamar Amén Adorar al que usted no quería doblar la rodilla y dobló su rodilla Amén Adorar al que hoy día Dios le dijo cántame usted no lo tenía deseo cantar pero usted de por sí le cantó mi hermano Amén ¿Cuánto dicen Amén? Amén Oh Dios nos ayude mi hermano Dios nos dé gracia y el Espíritu Santo se va bajando en medio de nosotros por eso es que su siervo dijo en esta edad mi hermano que cuando la presencia de Dios bajó en él la presencia hizo más sanidades que las que él le había hecho por comisión en la presencia no puede ningún hombre en la escena está él Amén En la presencia de Dios no hay carne que lo resista Amén Amén Aleluya Por eso que usted debe anhelar mi hermano que Dios lo saque de la carne que Dios lo saque de su mente que Dios lo saque de su atmósfera de deuda de problema de su atmósfera de pelea su atmósfera de contienda pero que usted pueda adorar a Dios Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén No sé si lo puede creer o no lo puede creer Amén Amén Usted debe adorar a Dios que a veces usted se acuesta y se le olvidó orar y luego usted se da la vuelta y se pone a aclamar y a darle gracias a Dios Amén Usted está contento porque Él nunca lo deja Amén Yo digo estas palabras en esta tarde si hay un verdadero pastor en esta hora es el Espíritu Santo Amén Amén Porque usted va caminando y Él le va hablándole Amén Amén ¿Cuántos tiene ese pastor en su vida que van caminando y Él lo va corrigiendo? Amén Sí, Señor Él dijo que Él sería el maestro por dentro Él también va manejando Amén 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 ¿Cuántos creen que Él maneja? Porque va con usted y si alguien lo insulta usted no se enoja si alguien le toca la bocina fuerte usted lo mira no más no lo saca fuera del lugar porque adentro usted está adorando al Espíritu Santo Amén no hay mucho aquí mi hermano parece que no hay mucho que adoran o que ven el Espíritu Santo o usted piensa que lo ve aquí en la iglesia no usted lo ve cuando se acuesta lo ve en su cama lo ve cuando se levanta lo ve cuando se baña lo ve cuando está trabajando Él está en todo lugar Él prometió cuidarnos Amén Amén Él prometió mi hermano vigilarnos Él permitió hablarnos Él está en todo lugar Amén 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 porque hizo estos lugares de templos para reunirnos porque tenía que tener un lugar para que nos juntáramos lo dedicáramos para que oráramos y Él le hablaría a todos por igual Amén y tomaría un hombre tan igual a usted y que usted tiene que tener la confianza en ese hombre que Dios pone por delante que le va a hablar de Dios Amén y no de Él Amén 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 entonces se requiere que usted esté sentado ahí y usted no esté mirando a mí ni mirando al hermano Vicente o mirando al hermano Alamiro o a Jorge y más adelante cuando esté predicando que usted esté mirando al Espíritu Santo Amén 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 ¿Cuántos vienen así mi hermano? Usted tiene que venir aquí adorando al Espíritu Santo Amén No sé si lo puede creer Amén porque el Espíritu Santo nunca, nunca te va a sacar fuera del lugar Amén el Espíritu Santo siempre te va a meter en manos Amén 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 como decía mi hermano Flores que hoy día lo pasó a llegar un auto ¿Ve? Quizás el diablo quería matarlo Amén pero Dios dice no Amén Amén No ha llegado su hora Amén Amén un coágulo bajó a su cerebro se reventó mi hermano y estuvo quizás 24 horas con la sangre ahí corriendo en su cerebro y no lo operaban porque estaba todo el hospital lleno el Van Duren y la 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 ¿cómo se llama? los pasillos con lleno de de se me olvida el nombre lleno de camillas y quizás con todo el suelo y todo y lo han operado mi hermano y damos las gracias a Dios que el médico decía esta operación de cabeza tiene que haber sido cinco horas y estuvimos menos de dos horas Amén 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 ya el día mi hermano ya volvió en sí mi hermano y damos las gracias porque Dios a Dios sea toda la gloria a Dios sea toda la honra Amén ¿cuándo debemos estar contentos? porque Él es nuestro gran sanador Dios dijo yo soy Jehová tu sanador entonces debemos creer que Él es nuestro sanador Amén entonces estamos hablando en la reunión de ministro esa expresión del profeta cuando Él dice yo les doy vida eterna Amén 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 Gloria Amén 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 Examinémonos para ver qué es lo que hemos hecho con este cuerpo. Si realmente lo estamos representando a Él, como debemos representarlo. Porque Él, Él, Él vino aquí a esta tierra. Él vino, tomó una virgen, se hizo carne, la plenitud de Dios, se hizo un gene de vida ahí adentro. Y creció igual que usted y yo. En otras palabras, la plenitud de Dios, el Espíritu Santo, los cielos, Él venía aquí adentro. La razón cuando nosotros fuimos creados, fuimos creados un genuino de vida allá y no sabemos cómo vinimos a esta tierra. Ahora, recién no estamos dando cuenta de lo que somos. Pero todavía estamos en este caparazzo. Todavía vemos a muchos de nosotros que éste nos manda. Pero tiene que llegar el día que manda el que está adentro y no el de acá afuera. ¡Amén! ¿Cuántos deseamos eso? Por eso que esa expresión dijo, pero esta es, esta es la vida eterna. Que te conozca el solo Dios verdadero y a Jesucristo. Mire, no sino ni presentando ni a Él mismo. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Ni Él mismo dijo que Él no dijo, ser perfecto como mi Padre que está en los cielos perfectos. Ni Él mismo se presentó como el perfecto. ¡Amén! ¿Y dónde estaba el Padre? Estaba adentro de ese cuerpo llamado Jesús. ¡Amén! Y dentro de ese cuerpo llamado Jesús estaba presentando vida eterna y que creyeran al solo que tenía vida eterna y ese es Jesucristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Entonces, Dios, el día y la hora que habrán o habremos creyentes genuinos bautizados con el Espíritu Santo, con el mismo Espíritu Santo que Dios colocó desde antes a la fundación del mundo, habremos creyentes en este día. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Que podemos dar vida eterna a otros! ¡Bien! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Pero ese hombre nunca le va a dar la gloria al hombre, le va a dar la gloria al Señor Jesucristo. ¡Gloria a Dios! Porque Él sabe dónde está parado. nunca le va a dar la gloria a un profeta ni a un apóstol porque un apóstol dijo porque nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto el cual es Jesucristo y si Dios levantó un profeta perdón, un apóstol como Pablo y él dijo porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo pero vigilen estoy citando el 1 Corintios 3 pero vigilen como ustedes van a sobre edificar sobre este fundamento vigilen su mente vigilen su conocimiento vigilen lo que son si ustedes van a edificar sobre oro sobre heno, sobre ajarasca, sobre madera porque hoy día tenemos mucha gente que está edificando según su conocimiento con la escritura de la mente edificando sobre madera sobre heno, sobre ajarasca están edificando lo que ellos creen pero tiene que haber un pueblo mi hermano parado en la palabra que va a saber sobre edificar sobre el fundamento correcto y también Dios nos está llamando a usted y a mí como está usted personalmente esta tarde como está edificando su vida la está edificando sobre mente la está edificando sobre conocimiento la está edificando lo que a usted le gusta o la está edificando sobre masa leudada y edificar su vida sobre masa leudada es porque esto me conviene y esto no me conviene esto hay algunos hoy día diciendo no el mensaje profeta ya pasó y ya no es tiempo de orar no, no, no ya no es tiempo de iglesias y así tenemos una cantidad amén vea usted como va a sobre edificar porque dijo el Señor dijo Pablo el fuego hará la prueba ¿quién es el fuego? el Espíritu Santo no bajará un bautismo a tu vida si estás sobre edificando sobre heno sobre las garajas sobre piedras preciosas sobre humanidades porque Dios quiere que edifiques tu vida sobre el oro precioso compra de mí oro refinado en fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudés amén ¿quiere saber dónde está la vida eterna? la vida eterna está en Jesucristo y vida eterna no puede haber vida eterna en nosotros a menos que tengamos un verdadero bautismo del Espíritu Santo amén 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 ahora oremos oh padre tú eres tan dulce y lleno de amor y de compasión y yo sé que tú estás aquí y nos ama a todos porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna amén amén ¿dónde está la vida eterna? en Jesucristo y Jesucristo debemos comerlo sin levadura amén 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 si usted es salvo es porque Dios le llamó antes de la fundación del mundo y le salvó amén 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 usted no ha hecho nada por la salvación amén Dios pagó su salvación amén gracias a Padre gracias a Dios lo que usted está haciendo lo que yo puedo estar haciendo es que estamos luchando para que nos seamos salvos tenemos una contienda entonces voy a poner un ejemplo aquí que está saliendo al aire el hermano el hermano me dijo hermano tenemos un grupo de hermanos y familia que lo está esperando ahí en la tienda antes que almorcemos yo le dije pero hermano usted sabe que muy cansado y andaba en Satipo San Miguel y otros lugares en la selva central ya me convenció el hermano Takushi fui y yo por sacarme el pillo le digo al hermano dime hermano cuando confesaste pero fue por su adhesura no fue que hubiera tenido una así dice el señor el hermano me dice hace 11 años que confesé le confesé a mi esposa y como lo hiciste bueno le confesé a mi esposa que haya caído en adulterio y aquí estoy caminando entonces tú estás caminando al infierno le dije yo hoy cayó un balde de agua fría igual que ahora ahora menos hay gente que está luchando para irse al infierno aún estando sentado aquí mismo porque no hemos hecho todo de acuerdo como un profeta nos enseñó pueden saltar pueden gritar pueden correr en la mente pero no es que lo enseñó un profeta oiga hermano y tan pronto yo hablo estas palabras una jovencita como de 20 años se pone a llorar a mi lado y no no para 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 no me hablen nada porque yo vi que este problema había que solucionarlo y probarle a la hermandad probarle a ese hermano que estaba camino al infierno aunque estaba perseverando aunque estaba caminando y probarle también que tenía un pastor ahí que no le había predicado toda la verdad que me dice usted mi hermano yo tengo ejemplos un pastor de este mensaje que cayó en adulterio y se ha enredado con varias mujeres y vienen los diáconos a conversarme a mi yo le digo tienen que hacer esto lo que dijo el profeta este mismo hermano estos mismos hermanos diáconos fueron donde otro ministro y le dijeron no no el hermano está equivocado no es así y le creyeron al otro hermano que lo que yo estaba citando le dio un profeta usted cree que para que Dios nos dio un profeta Dios mandó un profeta porque en ese profeta Dios bajó toda la revelación la plenitud del Espíritu Santo bajó para que tú y yo ahora lo dijéramos tal como Él lo dijo no le agregáramos ni le quitáramos eso es Padre mío es de la gloria Amén 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 ¿Cuántos lo creen? Amén Amén ¿Cuántos dicen Amén? Amén Amén la gente siempre va a creer lo más fácil pero pero lo que lo arraiga lo saca no cree la otra parte por eso que Él dijo el que no come mi carne y bebe mi sangre no es digno de mí se asustaron lea usted Juan 6 y luego dice a medida que Él iba predicando empezaron a alejarse alejarse es que no come mi carne y bebe mi sangre Él dijo es que no dejaré Padre Madre Hijo Hijo no es digno de mí Amén Amén oiga ya es de buzo serio la cosa la gente siempre le gusta un evangelio suave no áspero Amén 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 ¿Cuánto creen que Dios no el evangelio de Dios no es áspero es áspero para usted y para mí porque nos encontramos mal Amén Amén la palabra entra dentro y nos redargulla Amén Amén y eso no hace agarrarle mal al predicador pero el creyente el genuino si es pillado él dice ¿Cómo lo arreglo Señor? ¿Cómo lo restau Señor? ¿Cómo ordeno mi vida? y él viene ante uno gracias hermano Flores gracias hermano por hablar yo tengo miles de creyentes por internet a través de todo el mundo gracias hermano Flores y estoy orando para que Dios le siga dando luz porque esta palabra no hace fin y quizás ustedes ni me quieren ni ver alguno porque esta palabra no edifica nos corrige nos largulle nos saca lo que no podemos decir amén pero un profeta ustedes lo han escuchado muchas veces aquí en este lugar lo estoy repitiendo no va a ustedes para el mundo un profeta nos enseñó que cuando el marido cayó debe confesarle a su esposa primer paso segundo paso luego él y su esposa deben ir donde el hombre donde la mujer que ella cayó segundo paso tercer paso ir a Dios ahora ir a Dios ahora hasta que Dios llene ese vacío y por eso que muchos creyentes van camino al infierno porque no están obedeciendo todo y el hermano Bracken dice Dios está más interesado en darte el Espíritu Santo a ti ahora mismo que tú recibirlo Dios está más interesado en dártelo porque sabe que tú y yo sin el Espíritu Santo sin esta palabra de vida eterna no podemos caminar en este mundo no hay nadie que pueda caminar mi hermano tenemos que recibir al Dios de la gloria tenemos que recibir al Señor Jesucristo al que nos creó al que nos formó por eso yo estoy contento mi hermano yo me siento agradecido de que Dios nos haya mandado un profeta y cuando uno lee lo que se encuentra ahí mismo uno y aquí es donde uno entra en esta batalla cuando tiene pastores amigos que creen en otra cosa y uno está viendo lo que dijo el profeta Dios dijo porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos a muchos profetas el secreto de Dios se había revelado en muchos profetas y todos estos profetas ellos no le van a agregarle ni le van a quitarle porque no están revelando su secreto si usted cree en un profeta merced de profetas estamos recibiendo pero más que un profeta es Jesucristo cuando dicen amén le damos gloria cuando quieren vida eterna esta noche la vida eterna está en la palabra yo pensaba que uno dejaba de comer carne para ser salvo usted no tiene nada que ver con eso si usted es salvo porque Dios lo llamó Dios le llamó a usted y a mí ante la fundación del mundo y le salvó así que el creyente Dios no lo llamó hoy día ni ayer ante la fundación del mundo él sabía que este día estaríamos aquí sentados él sabía lo que usted estaría pensando amén él sabía aún lo que usted está pensando ahora mismo lo sabe todo él sabe lo que usted está haciendo dos horas atrás él lo sabe si Dios bajara y le podía decir a usted usted está haciendo esto y esto ahí nos sorprenderíamos pero Dios lo sabe todo a Dios no le sorprende nada Dios él es omnisciente él es omnipresente él es omnipotente amén amén denme un aplauso con ánimo amén amén es correcto eso ahora observen le fue dicho que el mayor serviría el menor así como está escrito Jacob amén más a Esaú aborrecí amén rey amén entonces antes antes de que nacieran los dos niños Dios dijo amé a uno y aborrezco al otro pero como hermano hermano Flores era un matrimonio que venía por la palabra era un matrimonio correcto pero el que escoge es Dios amo a uno y aborrezco al otro es la palabra de Dios yo no soy responsable por ella solamente dice el profeta por predicarla amén gloria a Dios ahora la lección no es nada que usted tuvo que hacer es lo que Dios ha hecho usted tiene que tratar de aceptar que aún el paso que va a dar luego que se reclama él lo sabe todo la lección no es nada que usted tuvo que hacer es lo que Dios ha hecho Dios lo hizo en Cristo por usted antes de la fundación del mundo amén todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí vendrá a la palabra él no va a seguir un pecador él no va a seguir un profeta él va a seguir la palabra amén 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 todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí aleluya oh hermano discúlpeme estoy emocionado pero estoy contento amén amén lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y el que a mí viene no le echo afuera amén amén porque dice el que come mi carne amén mi palabra y bebe mi sangre dignamente después de que ha recibido el Espíritu Santo tiene vida eterna amén yo le levantaré en el día posterior a quien él va a levantar a los que tienen vida eterna a los que tienen el Espíritu Santo amén ahora ustedes dijeron hace un rato que eran cristianos que es lo que lo hizo usted cristiano fue porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo para ser cristiano y usted llegó a hacerlo un cristiano no es cristiano hoy Dios siempre lo hizo cristiano pero cuando él vuelve y se da cuenta que como cristiano como creyente Dios hizo toda esa obra él sabe que en este caparacho hizo muchas sociedades entonces esa palabra eterna lo lleva a confesar no es la confesión de un hombre Dios lo está llevando a restaurar entonces me decía esto día una jovencita una señorita o señora con niños de 37 años que a los 12 años un pastor de este mensaje había usado de ella 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 no podía olvidarlo pero yo le dije pero él te confesó si me restauró pero sabe pastor que hasta el día de hoy me siento mal y él me ha echado la culpa que yo soy la culpable le digo como te puede culpar un viejo a una joven cuando el viejo que tenga 30 años si era casado sabía lo que quería y tú eres una niña de 12 años estás sin despertando algo que no sabe lo que es por lo tanto yo te digo que tú no eres culpable es culpable oh después me decía como me siento contenta hay gente que se siente condenada porque hay viejos que la condenan oh mi hermano oh pero os dirá hermano Flores pero como se le ocurre hablar esto por internet para afuera mi hermano en todas partes se cuecen ahora así que Dios nos ayude lo que usted y yo debemos desear que ojalá que usted o yo lo hagamos lo mismo no decía usted que usted no quiere ser canalla igual que los otros usted no quiere ser adulto igual que los otros que sea pastor pero lo llenamos la boca mi hermano que es sacerdote y cuántos hermanos de este mensaje tenemos cuando iríamos a estar calladitos mi hermano mejor limpiamos la casa que está adentro dijo Pablo cómo vamos a estar juzgando el que está afuera si no juzgamos los que están adentro lo dijo Pablo lo dijo primero 25 cómo vamos a juzgar el que está allá afuera si no juzgamos lo que está aquí adentro cómo lo vamos a mirar de esa iglesia de la otra iglesia y nosotros somos es como decirle cómo dice el profeta cómo el sartén le va a decir tindada la olla si la olla está tindada también y está tindado igual es como decirle cómo un hombre le va a picar a otro si él está tindado mejor que callado y cierra su boca y déle gracia porque Dios lo ha salvado mi hermano pero si Dios le da derecho a testificar testifique lo que Dios ha hecho en su vida no se ponga pluma de paloma porque se le van a caer ahora ustedes dijeron hace un rato que eran cristianos ¿qué es lo que lo hizo a usted cristiano? porque Dios lo llamó no lo llamó un hermano no lo llamó un pastor Dios lo llamó ¿cuánto pueden estar contentos esta tarde? ¿cuánto se pueden parar esta tarde y decirle Dios si tú me llamaste si tú me escogiste entonces Dios lléname por señor no me déjame ya señor si tú me llamaste lléname señor cámbiame señor hazme una nueva criatura permite que hay ejemplo para otro pero sale más fácil criticar al otro que verse uno amén que es lo que hizo usted cristiano fue porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo para ser un cristiano y usted llegó a serlo entonces yo le hago la pregunta que parece aquí un poquito mi hermano si Dios llamó a usted y a mí antes de la fundación del mundo quiere decir que cuando estábamos en este mundo sabía Dios lo que estábamos haciendo por eso es que el cristiano hoy día no hay que rogarle que realidad Dios mismo lo va redragullendo y el cristiano se da cuenta que siempre la palabra la tuvo aquí pero no acá fue creyente de mente pero no de corazón amén él recibió la palabra crea la palabra crea lo tiene aquí pero acá no tiene nada amén así es amén oh Dios no ayude Dios me ayude a mí Dios lo ayude a usted mi hermano amén fue porque Dios lo llamó antes de la fundación del mundo quiere decir que siendo yo niño él me guió él sabía lo que iba a hacer sabía que yo iba a robar sabía que yo iba a fumar sabía que él lo sabía todo sabía que engañara a la niña sabía sabía que él lo sabía amén entonces entonces usted está contento hoy día le da gracia porque sabe de donde lo sacó y alaba al creador y alaba al Dios de la gloria porque hoy día aunque usted no quiere mentir no quiere hacer no puede aunque quiera robar no puede aunque quiera adulterar no puede aunque quiera tomar no puede aunque quiera fumar no puede porque él está adentro quien está adentro el Espíritu Santo quien está adentro la vida eterna pero antes solamente estaba en germen después el hermano Blanca coloca mucho este ejemplo de la mujer samaritana ella había tenido seis hombres mujer trae tu marido ella dijo no tengo marido él dijo esto has dicho con verdad tú no has mentido esto has dicho porque cinco maridos has tenido más el que ahora tiene tampoco es tu marido oh mira pareceme que cuando venía esto me han dicho he escuchado esta palabra y pareceme que tú eres profeta yo soy mujer que hablo contigo dice sus siervos quiero con esa mujer la palabra tenía que abrirse camino para llegar a lo más profundo porque allá a lo más profundo ese gemer eterno estaba escondido tenía que comunicarse con la palabra y encontrarse con su eternidad y cuando se encontró con la eternidad ella salió como una flecha dice mi hermano vengan a ver a un hombre que me ha dicho toda la verdad no no sentía ver de lo que había hecho sino que le daban la gloria que la había sacado que hoy día hay muchos cristianos que sienten vergüenza de donde Dios lo ha sacado y no le dan la gloria a Dios que de donde lo sacó mi hermano debemos debemos alabar debemos glorificar al Dios de la gloria porque estamos aquí mi hermano si no fuera por él dijo profeta habría sido un asesino él no dijo si no hubiera sido por Dios habría sido un asesino entonces usted y yo que estamos aquí en esta tarde que le dice a usted mi hermano Dios me llamó de antes ahí a todo por más que quiera esconderse se lo sabe todo mejor dígale aquí estoy rendido a ti señor haz tu obra en mi señor reconozco lo que he sido hasta hoy pero quiero que tú me conviertas señor no quiero ser un creyente si hermano lo creo yo confieso si hermano pero no convertido un creyente que reconoce todo pero no se convierte arrepentido dice la biblia y convertido por eso que Pedro caminó tres años y medio y nunca fue convertido y que él lo llamó a Pedro Dios y lo soportó señor tres años y medio y una hora que Dios lo iba a cambiarlo pero era un creyente de mente pero de corazón o Dios no ayude y a la iglesia saltaba gritaba pero de mente pues llegará una hora que Dios te llenará mi amor aquel creyente que no ha llegado tiene que saber que llegará la hora que va a llegar fue porque Dios lo llamó a unación del mundo para ser un cristiano y usted llegó a hacerlo entonces usted fue salvo mire usted fue salvo lleno con el Espíritu Santo entonces usted tiene vida eterna porque el Espíritu es el que está aquí mi hermano ¿por qué le dio él? ¿por qué le dio él el Espíritu Santo? como un sello de su fe usted primero tuvo fe ¿por qué está sentado esta tarde en esta banca? ¿por qué esta tarde dejó el trabajo de lado y está sentado aquí por fe por fe quizás anduvo dos horas en micro y está aquí sentado por fe quizás no tomó once y está aquí sentado Dios está mirando la fe amén 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 ahora usted dice entonces ¿cree usted en seguridad eterna hermano Branham? sí en un sentido sí yo creo que la iglesia está eternamente segura amén 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 bendita seguridad porque estamos la iglesia estamos abajo dice el profeta en nuestro mensaje bajo la protección del Espíritu Santo amén 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 salgase usted de la protección y va a ver lo que le va a venir o sea en otras palabras deje usted congregarse porque quizás mucho aquí puede que no tengan todavía el Espíritu Santo el bautismo del Espíritu Santo pero son fieles para congregarse son fieles para estar en reunión y están aquí bajo la protección del Espíritu Santo amén pero falta amén 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 ¿cuántos lo creen? amén amén Dios metió allá toda persona que está adentro en los días de Moisés y en los días de la que iba a destruir Jericó esa mujercita ramera sacó a todos metió adentro Dios los salvó amén 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 el ángel de la muerte ya en los días de Moisés no tocó a nadie los que estaban adentro amén aunque no estaban convertidos amén a los que estaban adentro de la ramera no tocó a ninguno amén la muerte no toca amén gloria que vive amén es así señor amén gloria que vive y si Dios levanta en grupo se consagran Dios tiene un compromiso hay eternidad en ese lugar pero no quiere decir que todos nos vamos no quiere decir que todos sean llenos amén pero deben estar todos deseando ser llenos amén que la iglesia que la iglesia está eternamente segura la iglesia no está Dios ya ha dicho que ella aparecería ante el mancha ni arruga la iglesia ahora lo otro es que si usted está en la iglesia entonces usted está seguro si es que está en la iglesia por eso que en la iglesia habrán dos clases creyentes pero yo no este no es no es mío hacer esa lección es Dios quien la va a hacer amén amén voy a avanzar que la hora ya se me está yendo o son las nueve o un cuarto con las nueve vean 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 gracias vean puedo estar hasta las diez ya vean pero está hasta las nueve y media el que a mí viene no le echo afuera ¿listo eso? y escucha aquí está la palabra del hombre acerca de eso Jesucristo San Juan 5.24 el que oye mis palabras y cree en el que me ha enviado o tiempo presente dice tiene vida eterna amén de un servicio a otro vida eterna amén y no vendrá a juicio amén o a condenación nunca será echado fuera amén sino tiempo pasado ha pasado de muerte a vida ¿cuántos lo creen? San Juan 5.24 así lo dijo yo soy el pan de vida que vine de Dios del cielo ¿cuántos lo creen? vuestros padres comieron maná en el desierto y están muertos pero carne y ve mi sangre tiene vida eterna y yo levantaré en los días posteros eso es lo que él dijo amén ahora hay muchos hay muchos que se creen que están hay muchos que están guerreándose ellos mismos y tratando de vivir bien y tratando de entrar a la fuerza amén yo no sé de eso pero si ellos están allá adentro es tan fácil vivir una vida cristiana como lo es cualquier vida ya que esto y nada más sino sólo la humanidad del Espíritu Santo le conduce le guía y le dirige y bueno seguro que usted cometerá errores caerá pero usted no puede quedarse caído así como usted no pudiera hacer un tallo de maíz como usted no puede hacerlo Jesús dijo por sus frutos los conoceréis porque usted tiene vida eterna amén si él pudiera hablar diría hermano Bill no soy yo el que está borboteando es algo detrás de mí me hace borbotear amén y cuando el Espíritu Santo entra en un ser humano hay algo pozos o fuentes de agua borboteando para vida eterna Jesús le dijo a la mujer el esposo el que viviera esta agua tendrá vida eterna será en él fuentes de agua que salten para vida eterna aleluya oh hermano piénsenlo estoy avanzando rápido porque quiero llegar hasta un solo texto y nos vamos y el mismo bautismo del Espíritu Santo que le ha traído vida a la gente la razón que los pentecostales y los santos rodadores como ustedes los llaman me reciben sobre el tema de sanidad divina oh seguro reyes potentados ellos oyen acerca de esto y dicen venga aquí estoy misericordioso lo son así de rápido eso es verdad pero todo lo demás cuando uno habla acerca de vida eterna ellos pertenecen a la iglesia anglicana pertenecen a esto aquello lo otro ellos pertenecen a la iglesia eso no tiene nada que ver con ello el que usted pertenezca a la iglesia no significa esto que le para Dios a menos que usted nazca de nuevo amén amén ahora nosotros somos los hijos de Dios dice el profeta cuando mañana en la noche no ahora mismo ahora somos los hijos de Dios ahora estamos sentados en lugares celestiales ahora amén ahora tenemos vida eterna ¿obtendrá usted vida eterna cuando muera hermano Branjan? le dijo la tecla ¿cuánto lo cree? ¿cuánto dicen amén? ¿usted está recibiendo la palabra? ¿está creyendo la palabra? dice ¿obtendrá usted vida eterna cuando muera hermano Branjan? no ahora mismo la poseo en estos momentos como Jesucristo dijo así dice el Señor Dios está aquí ¿cuánto creen que Dios está aquí en nuestra ¿a cuánto Dios le ha dado el nuevo nacimiento? ¿cuánto creen que Dios lo va a llevar cantemos mi hermano póngase de pie denle la gracia denle la gloria denle la honra denle la alabanza su palabra viene con un propósito mi hermano para darnos fuerza para expresar y que veamos lo que realmente es en este reino de Dios que Dios no ha escogido Dios no ha llamado pero a veces la carne ha sido más fuerte que es tu Espíritu Santo pero esta tarde te damos gracia te damos la gloria te damos la alabanza porque tú estás viniendo Señor y estás reconociendo y estamos volviendo en sí Padre de todo frustramiento de todo pecado de toda inmundicia de todas cosas que nos condena te damos la gracia dando de la gloria dando de la alabanza porque reconocemos que tú eres el mismo de ayer de hoy por los siglos amén alábele alábele mi hermano amén alábele 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 mi hermano aleluya levante sus manos y dele gloria alabanza dele gracias porque él está aquí mi hermano está en su palabra y está en nuestro aleluya amén esta tierra en busca rey pero padre tu palabra es tu palabra es sagrada rey cielo y tierra pasará más tu palabra no pasará rey díganle esta tarde señor reconozco que no he sido fiel a tu palabra pero hay algo que estando en el mundo tu palabra donde quiera que voy tu palabra me sigue predicando pero ahora estoy aquí señor saca toda la inmundicia saca todo lo que estorba señor reconozco señor que tengo vida eterna porque tú me destinaste de llamo pero yo he ahogado tu simiente yo he ahogado tu palabra yo he ahogado tu vida señor pero reconozco esta tarde que no soy lo que deberá de ser señor aleluya pero estoy aquí esta tarde para que me llene señor para que el fuego del Espíritu Santo baje mi alma tu palabra baje 30 centímetros como lejos de ese niño padre de nuestra mente baje que esa palabra sea vivificando nuestros cuerpos vivificando esa vida que tú predestinaste que tú nos escogiste aleluya gracias 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 mi hermano siga dándole gracias a usted mi hermano con sus ojos cerrados alábele glorifíquele aleluya amén 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 ¡Nuestro tibetá por que no me la amen! ¡Dile gracia a mi hermana! ¡Avel y alámen! ¡Yo lo puedo ver, mi hermana! ¡Amén! ¡Amén! ¡Dile aguante! ¡Amén! Porque al lugar donde vas, ese es mi hogar, ese es mi hogar. ¡Aleluya! Nadie sabrá a dónde va esta mañana. Ella se va en el mismo rumbo que me lleva a donde al lugar donde vas, ese es mi hogar. Es mi hogar, ese es mi hogar, ese es mi hogar. ¡Aleluya! Gracias. 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 Amén. 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 Salud a su hermano y a su hermano. el cielo te espera para nosotros. más o más o más o más el marco. alante, hermana. ¡Alante, hermana! en el cielo te espera para nosotros. un mas o más de fe. un paso más de fe un paso más. vamos, Extremar. alante, hermana. alante, hermana. En el cielo te espera un gran amor Adelante el rato, adelante el cielo te espera un gran amor Un paso más, un paso más Un paso más, un paso más Adelante el rato, adelante el rato, adelante el rato Adelante el rato, adelante el rato, adelante el rato En el cielo te espera un gran amor Un paso más, un paso más Un paso más Un paso más Adelante el rato, 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 adelante ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermana! ¡El cielo te espera un caralón! ¡Adelante, hermana! ¡El cielo te espera un caralón! ¡Un paso mal, entre un paso mal! ¡Un paso mal, entre un paso mal! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermana! ¡El cielo te espera un caralón! ¡Un paso mal, entre un paso mal! ¡Un paso mal, entre un paso mal! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermana! ¡El cielo te espera un caralón! ¡Adelante, hermano! ¡Adelante, hermana! ¡El cielo te espera un caralón! ¡Adelante, hermana! ¡Adelante, hermana! ¡Aplausos! ¡Adelante, hermana! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!